Música Si te gustó, oye mi guaguanco Yo te lo cantaré, cuando tú quieras Cuando tú quieras mi guaguanco Venga, que todo lleva Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, cuando tú quieras te pongo a gozar Cuando tú quieras mi guaguanco Vete para bailar y para gozar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, José, no te pongo a que voy a tirar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, compagnie a todos a guarachar Cuando tú quieras mi guaguanco Oye, que chivirico te dice ya Cuando tú quieras mi guaguanco Pele, empine, 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 pa' guarachar Cuando tú quieras mi guaguanco Molina, molina, el quinto va a resonar Cuando tú quieras mi guaguanco Cachimba, cachimba, oye para bailar ¡Razойтись! ¡Faxta la chisca идет! ¡Tupiça! ¡Ninja de los demás! ¡No te pones! ¡Pi! ¡Pi, Pi! ¡Ti, ¿qué? ¡Muy módilec хотел ucratar! ¡Ey! ¡Ostanvite el! ¡Ostanvite el! ¡Om vore! ¡Yamma con cifo! ¡Oyde! ¡Ey! ¡Ya vabrocha! ¡Upor atay! Policía en pute. ¡Uspacone! ¡No le traigo yo! ¡Cuando cuu quiera mi cuo! ¡No le traigo yo! ¡Cuando cuu quiera mi cuo! ¡Nebá,ige el! ¡No le traigo yo! ¡Cuando cuu quiera mi cuo! ¡Ninja de los demás! ¿Vale? 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 Все нормально. Я не хочу. Ты тут не наглей, ясно? Тебе конец. Что же с тобой не так? А, точно, ты воняешь, как кусок дерьма. Тупица! Вы издеваетесь, что ли? Тупица. Тупица. Ну и тупица. Ну и тупица. Я не в настроении. Машину поцарапаем. Tanta hipocresía Es el nazareno ¿Quién te da consejos buenos? A ti no mires a quién Dale la mano al caído Y si acaso bien malo ha sido Dale la mano también Dale bien a tus amigos Y ofrecele tu amistad Y verás que a ti lo malo El mundo se te acercará En cambio todos los...